la vida es como hacer el nudo de una corbata al principio resulta difícil pasar la parte ancha sobre la angosta y luego doblarla a veces no sabes por dónde comenzar y aún así lo intentas te equivocas pero no te rindes después te das cuenta que eres todo un experto subiendo la parte ancha y bajando